Buenos días para todos y para todas, mi nombre es Magda Beltrán, hago parte de la Red Nacional de Mujeres Comunales de Colombia. Hoy nos encontramos aquí con las líderes del municipio de Duitama, conformando el capítulo de la red de Duitama, con el apoyo de la Administración Municipal y de todas estas lideresas, de los presidentes de Juntas de Acción Comunal, con el apoyo del GAULA Nacional, queremos que más mujeres hagan parte de esta gran red, cordialmente invitadas, porque esta es una forma de incidir, nosotras como mujeres, en el desarrollo de nuestras comunidades y el agradecimiento a la Administración Municipal por el apoyo que le ha brindado a la red y a todas las actividades que estamos organizando, entonces pues por la Duitama que soñamos.